Este día 23 de enero recordamos el nacimiento de Mariska Hergitay. Nació el 23 de enero de 1964. Mariska Hergitay es una actriz, productora y directora estadounidense de cine y televisión, ganadora de un premio Emmy y un globo de oro por su actuación como la detective Olivia Benson en la serie de televisión policíaca Ley y Orden de la NBC. Mariska Hergitay es hija de la actriz Jen Mansfield y del actor y Mr. Universo Mickey Hergitay. En junio de 1967, ella y sus dos hermanos Sultan y Mikey Jr. presenciaron el terrible accidente en el que murió su madre. Todos iban en el mismo vehículo que chocó con un camión. Los tres adultos que iban en los asientos delanteros fallecieron, mientras que los tres niños sentados atrás sobrevivieron. Estudió interpretación en la Ucla y debutó en el cine con la película Goolies en 1985. Posteriormente, actuó en Living Las Vegas en 1995 y Cocodrilo en 1999. En televisión, ha sido protagonista en series como Cracker en 1997, Princess Street en 1991, Ley y Orden. En esta última, interpreta a la detective Olivia Benson. Por ese rol, ha sido nominada ocho veces al premio Emmy a Mejor Actriz en una Serie Dramática y ganó en el año 2006. De igual manera, por el mismo papel, fue nominada dos veces al Globo de Oro como Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática y ganó en el año 2005. También recibió dos Gracie Allen Awards y un Priest Award. Su papel en la serie la hizo involucrarse personalmente. Desde el año 2005, la actriz preside la Fundación Joyful Heart, dedicada a la ayuda a víctimas de abusos. Esto fue parte de la vida e historia de Mariska Hergitay en el aniversario de su nacimiento.